Porque tengo el control, yo tengo los poderes, te lo demuestro, no puedo disimular, cambié lo que era antes, cuando me puse a pensar, porque nunca fui yo quien hizo mal, hasta me pensé en ti, me sentí perdida aquí, me lograron confundir, si yo quisiera seguir. Yo no necesito a nadie, tuve que buscarme para encontrarme, dudas pueden desafiarme, tengo más de un ángel para cuidarme, porque tengo el control, te lo demuestro hoy, yo tengo los poderes, pruébame si tú quieres, porque tengo el control, te lo demuestro hoy. Yo tengo los poderes y mucho amor.